El dolor, oh no 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 dejas de evidencias de tu amor Y el dolor, oh no no Esta cama toda fría Necesita tu calor Soy sin tu compañía Te extraña tu dolor Y es que cuando se riza la piel sin querer Es como más que me necesito Y te busqué y no encontré otra forma de ser Si es que todo se fue contigo Porque nada duele más que tu silencio Y entre más profundo voy menos te encuentro Será que tu externo le coge a lo interno No dejas de ti en la huella de un te quiero No dejas de evidencias de tu amor Y el dolor, oh no 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 dejas de evidencias de tu amor Y el dolor, oh no 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 dejas de evidencias de tu amor No dejas de evidencias de tu amor No dejas de evidencias de tu amor Y el dolor, oh no 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 dejas de evidencias de tu amor